Vamos ahora a cantarles el Santo y el Cordero de Dios. El cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.